Música Por más que la suerte esquiva, no te goce y ocurrencia Por más que la suerte esquiva, no te goce y ocurrencia Siempre sentimos la ausencia de nuestra casa nativa Siempre sentimos la ausencia de nuestra casa nativa Música Como ese bendito encanto del hogar donde se da usted Música Y aunque me alejen de mí, horas de la vida incierta Y aunque me alejen de mí, horas de la vida incierta Nunca me cierres tus puertas, en caso miren que es así Nunca me cierres tus puertas, en caso miren que es así Y aunque me alejen de mí, horas de la vida incierta Y aunque me alejen de mí, horas de la vida incierta Nunca me cierres tus puertas, en caso miren que es así Nunca me cierres tus puertas, en caso miren que es así Nunca me cierres tus puertas, en caso miren que es así Nunca me cierres tus puertas, en caso miren que es así Nunca me cierres tus puertas, en caso miren que es así